El Ministerio de Salud que inauguró este miércoles 11 de agosto el segundo Laboratorio Nacional de Investigación en Salud para la Toma y Procesamiento de Muestras para la Detección del COVID-19 a personas que viajan al exterior. El laboratorio estará ubicado en el Instituto Nicaragüense de Investigación en Salud, INIS, de donde fue el Hospital Militar, una cuadra lago, una cuadra y media bajo, en Bolonia, Managua, y atenderán a personas del Distrito 1, 2, 3 y 4 de la capital, así como de El Crucero y Ciudad Sandino. La inversión en el nuevo laboratorio fue de 63 millones de Córdobas con fondos del presupuesto nacional. Según la información proporcionada a medios oficialistas, el secretario del MINSA, el doctor Carlos Sáenz, explicó que se tomarán muestras desde las 7 hasta las 11 de la mañana, de lunes a sábados y a partir de las 3 de la tarde ya se pueden retirar los resultados. En cuanto a la jornada de vacunación contra el COVID-19, este miércoles se cumplen ocho días de la aplicación de la primera dosis del inoculante AstraZeneca. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que este jueves estarán aplicando primeras dosis en Managua y Siona a las personas de 45 años en adelante. Cumpliendo con nuestros mandatos, nuestros deberes, seguimos vacunándonos para protegernos frente al COVID-19. Estamos en Managua, mañana jueves, 12 de agosto, en el Hospital Lenín, a las 8, en el Policlínico Iraní, a las 9, para primeras dosis. En Siona, en la Casa albergue contiguo a la Casa Materna, primeras dosis, a las 8. En Siona también el puesto de salud familiar y comunitario, el hormiguero, a las 9, primeras dosis. Y ahí vamos, de 45 en adelante, primera dosis, confiando en la responsabilidad que promovemos todos los días de cuidarnos, que cuidarnos mucho, vacunarnos, cuidarnos y atender todas las indicaciones de las autoridades de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.